Katherine, ¿qué se va a encontrar la gente aquí en el spa? En nuestro spa se va a encontrar confort, calidad, buen servicio, todo lo pensado y creado especialmente para nuestros estimados clientes. ¿Cuáles servicios van a tener ustedes? Tenemos estética, tenemos barbería, tenemos una área especializada para cabellos, en la parte realizamos un diagnóstico y luego los trabajamos. Realizamos el área barbería, manicure, pedicure, tenemos una amplia gama y aparte lo que es espacial y corporal.